... Cuanta frescura y cuanta música Tomás San Ramón de su río Es que no hay uno que transitando por su cauce No cante, aunque sea bajito La ciudad de San Ramón está ubicada en la decimoprimera sección judicial del departamento de Canelones Se encuentra a 79 kilómetros de Montevideo y se accede a ella por la ruta nacional número 6 Está implantada en un centro de importantes actividades agrícolas y comerciales Es en ella donde está ubicada la planta número 9 de Conaprone Importante centro industrial para la zona San Ramón es por excelencia ciudad educativa En ella funciona un liceo de enseñanza secundaria Tres escuelas Una de ellas de tiempo completo Un colegio privado Un jardín de infantes Una escuela industrial Un instituto normal de carácter regional Y una escuela agraria En el carácter educativo Esta ciudad tuvo como gran benefactor A Juan Pedro Tapié Dentro de las fiestas que se realizan en San Ramón Tienen gran importancia los raídípicos Los orígenes de esta ciudad se ubican entre los años 1764 y 1815 La existencia de una guardia de rey en la zona y de una vía de comunicación importante El camino real que va a Santa Lucía Activaron el proceso de población El 15 de junio de 1860 Juana Quintana compra a los herederos de Manuel Mazagué 1586 cuadras donde se encontraban vivienda ataona y oratorio El 14 de agosto de 1883 Se erige la parroquia de San Ramón El 25 de diciembre del mismo año El párroco de San Ramón Comunica a sus superiores La prisión de un protestante Llevada a cabo por la policía del lugar Acusado de hacer reuniones públicas A fines de 1890 Se pusieron en servicio las líneas de ferrocarril a Nico Pérez Siendo San Ramón una de las estaciones El primitivo centro proyectado Constituido por la plaza pública Alrededor de la que se instalaría la escuela La iglesia y demás Nunca pasó de ser un proyecto Y en la realidad ese centro Se desplazó hacia los bordes del antiguo camino real Que se transformó en la calle principal de la población La avenida principal José Valle Ordóñez Tiene una extensión de aproximadamente 2 kilómetros En ella se ubican los comercios más importantes E instituciones de la ciudad Así como el Club Centro Unión Punto de reunión social y cultural San Ramón cuenta desde mediados de los 80 Con un diario local Desde 1994 con televisión por cable Y desde 1996 con una radio FM Que lleva el nombre de la ciudad Desde el departamento de La Valleja En el Salto del Penitente Nace de Santa Lucía Este río Que en invierno crece con espuma Pero en verano se disculpa E inunda esta ciudad Con su paisaje fresco y cristalino Con su paisaje fresco y cristalino Con su paisaje fresco y cristalino No su paisaje fresco y cristalino Con su paisaje fresco y cristalino Con su paisaje fresco y cristalino No su paisaje fresco y cristalino Es Tú me ha, me ha, me ha, mamá Munga que penda samboreira Tago kumbuka Wago pendia samboreira Tago kumbuka Tago kumbuka Tago kumbuka Tago kumbuka Swege Tago kumbuka Tago kumbuka Toam sana Paveza Pinso kumbuka Minna Gracias por ver el video.